Bien, así es como ya aquí puse mi maíz a cocinar, entonces ahorita hay que esperar que la leña encienda porque como ahorita está lloviendo, entonces la leña está verde, entonces nos cuesta juntar el fuego vean, ahí está intentando agarrar fuego, vean amigos y amigas, así es como se prepara una olla de 12 libras de maíz para hacer ricas tortillas y aquí nuestro fuego que no nos quiere arder, pero solo esperaremos que la leña se caliente y ya se empezará a encender lo bueno es que ya iré, vean como es que se lleva el humo y voy por más leña porque esta como que no me va a funcionar me acompañenme amigos vean, aquí ya encontré la leña, pero bueno, tendré que agarrar los más delgados porque puedan ver vean, esto está verde, o sea, tengo que calentarlo para poder cocinar llevaremos un bol manojo para poder cocinar nuestro maíz vean, eso fue lo que me pude haber traído de leña, ahorita vamos a ponerle aquí al fuego para que arda a ver si nos funciona, como está lloviendo la leña se pone muy verde mojada vean, más bien se hace más humo y no quiere arder vean, así es como perdemos, tratamos de prender nuestro fuego hay demasiado aire y no deja el fuego pero por suerte tengo vasitos desechables los que ayudan a encender el fuego vean, al fin logré encender mi fuego bueno, ahorita si a cocerse el maíz, luego a empezar a hacer tortillas vean, solo hay que esperar para que la leña encienda, porque está un poco mojada en el invierno así pasa en el invierno así nos pasa que que no hay donde ir a traer y hay que comprar y la comprada está mojada pero ahí estamos, ahí está nuestro maíz ya listo para cocerse nos vemos